Aquí empieza la ribera maya, ¿no? De aquí hasta Cancún. Ahí al lado la zona arqueológica. Y pues el lugar también se presta para hacer yoga, meditación. Aquí pues todavía puedes encontrar, mira todo, palapas, cosas sin luz. Como hace 50, 100 años así seguimos en este lugar. Es un lugar donde puedes estar tranquilo, ¿no? Mira, aquí tenemos las cabañas donde pueden, si nos visitan, podían quedarse. Esta es la cabaña, son cabañas rústicas, son hechas pues como los mayas antiguos, ¿no? Si no quieres pagar un poco más, tenemos lugares también para que solo pongas tu hamaca, ¿no? Me sale por 3 euros dormir acá. Buscábamos algo así, ¿no? Algo súper tranquilo. Veníamos para dos días y aquí llevamos ya 10. Hemos decidido dormir en la hamaca porque es como lo más normal aquí. Por 3 euros donde tengo una casa así, ¿sabes? La playita, la hamaca y ya.